Música Mirá la cantidad de bolsa que tiró Estamos en la calle Rincón al 800 en Villa Lusuriana, a partir de la Matanza y queríamos mostrarles el basural que se está formando desde aproximadamente hace un año y medio o dos empezó de a poco a tirarse basura acá y bueno, lentamente estoy creciendo o rápidamente ese basural, que allá como vemos ese camión que viene por ahí acaba por ejemplo apenas 2 del día de tirar toda basura bueno, sin ningún tipo de inhibición ni de tapujo Hicimos denuncias a la municipalidad, la municipalidad está al tanto pero bueno, esto no para de crecer y es nocivo para los chicos del Jorge Newberry que hacen la gimnasia acá al lado Hicimos denuncias y lo que dicen es que, bueno, que sí que es una zona de muchas ratas pero que bueno, que son los vecinos como ustedes ven, acaba de pasar un camión que no es de acá vienen directamente a tirar la basura y el Jorge Newberry también dice que la escuela va a tomar cartas en el asunto pero bueno, sigue sin tener solución y ya recurrimos a los medios para ver si pueden hacer algo pero no, 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 no nada y ya está